En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, Sobre los cuales pasa la gente, sin darse cuenta. Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley, y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan, ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Hoy el Señor Jesús nos habla de lo difícil que es seguir verdaderamente el reino de Dios. De no quedarnos en el cumplimiento de la ley, solo por la ley. Más aún, hoy profiere estas maldiciones contra los fariseos y contra los doctores de la ley. Porque eso es lo que son, maldiciones. Quizá para nosotros no nos llame o no nos diga, en nuestro lenguaje, los hay. Pero los hay es lo contrario a lo que en otro momento Jesús dirá, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, etc. Las bienaventuranzas son una bendición, mientras que los hayes que escuchamos hoy son una maldición. Y no porque Jesús los quiera maldecir o les quiera echar las malas, por decirlo de alguna manera. Sino porque verdaderamente, con sus actitudes, ellos se están excluyendo del reino de los cielos. Jesús no excluye, no excluye a nadie. Son ellos quienes con esas actitudes parecen no querer nada con el reino de los cielos. Y por eso el reclamo de la importancia que le dan a los impuestos y a muchas otras cosas, antes que a lo más importante. Y hoy el Señor Jesús hace la aclaración en dos palabras. En dos palabras que tú y yo tendríamos que pensar ahora a la luz de Jesús, cómo las vivimos, para no convertirnos como aquellos fariseos y para no ser también nosotros esos objetos de la maldición de Jesús. La primera es la justicia. ¿Qué tanto nuestra vida cristiana nos lleva a cumplir con la justicia? Y recordemos que no se trata de una justicia como se entiende en la filosofía griega, de dar a cada quien lo que se merece, puesto que Dios da más bien dependiendo de cada uno de nosotros. La justicia es primero dar a Dios lo que le corresponde. La segunda palabra y que me parece que tendría que hacer mella en nuestros corazones es el amor. ¿Qué tanto nuestras actitudes, qué tanto nuestra vida misma se convierte en una ofrenda de amor para los demás? Como seguidores de aquel que vino a proclamar un reino de amor. Quizá tú y yo hoy como cristianos le diríamos al Señor Jesús, también como aquellos doctores de la ley, Señor, ¿qué nos queda a nosotros? O como decimos en México, no me ayudes compadre, pero seguramente, seguramente nos diría también a nosotros, ustedes también cristianos, ustedes también católicos, ustedes también que no quieren aceptar el reino de Dios con todas sus implicaciones, porque quieren los mejores lugares, porque quieren aparentar, porque quieren lucir una crucita, porque quieren lucir un uniforme de ministro extraordinario de la comunión, porque quieren lucir un hábito religioso o un alba de sacerdote o no sé, miles de cosas que a veces se convierten en signos vacíos, si nuestra vida no está llena de amor, de justicia y sobre todo de misericordia para con todos los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!